Buenas a todos, bienvenidos a un nuevo unboxing de una nueva caja Loot Crate de Loot Gaming Por increíble que parezca, esta es la caja de noviembre, me ha llegado ahora en enero Flipándome a yo, hace mil que la compré y no me ha llegado hasta ahora, más de un mes de espera Bastante increíble, pero bueno, lo que importa es que por fin ha llegado Así que vamos a hacer el unboxing, si mal no recuerdo la temática de esta caja era Mítico, mitológico y me interesó cogerla porque tenía cositas de Castlevania, que ya sabéis que me gusta Y también tenía cositas de Okami, que tampoco soy súper fan de Okami Pero la verdad es que me llama bastante la atención ¿Cómo voy a abrir esto? Creo que necesito ir a por unas tijeras ¿O puedo con la uña? No tiene pinta No tiene pinta, ahora vuelvo Ok, vamos allá Vamos a ir por aquí Ahí estamos Un tajo bien hecho Y aquí tenemos la cajita Tenemos... la verdad es que, mirad el diseño de la caja primero Bastante chula, Mítico Loot Vamos a darle la vuelta con cuidado La de diciembre no la he cogido, pero sí que he cogido una que en teoría llegaba en enero Pero a lo mejor tarda la tira Mola un montón el diseño de la caja A ver, que lo ponga que sea un poco más Mítico Loot Muy chula la verdad Y ahora vamos a ver lo que tiene Por una parte tenemos esto de aquí, que imagino que es una camiseta Sí, es una camiseta de Assassin's Creed Not bad Vamos a ver si la puedo estirar Voy a estirarla aquí un poco Parece un poco pequeña, no sé si me va a valer Pero miradla Bastante chulilla Ahí estamos otra vez Mola Pero ya digo, parece un poco pequeña Ya me la probaré luego, porque no sé si me va a valer A lo mejor tengo que cambiar la talla a una XL Para las cositas de Loot Grade Pero yo qué sé, es que mi talla es la L, sabéis Vamos a enrollarla como estaba antes enrollada Bueno, más o menos Luego ya la meteremos para adentro Y vamos a seguir, porque también traemos aquí varias cositas interesantes Por un lado tenemos esta cajita que pone Okami Den Con el Okami de pequeño No sé si es el hijo de Amaterasu, que es la prota o cómo va Y a ver esto qué es No me jodas Es súper mono, me encanta Es una figurita Es una figurita Del pequeño Que ya digo, no recuerdo el nombre Pero me encanta Es súper mono A ver si lo puedo enseñar Desde arriba Desde al lado Es una auténtica monada Me encanta Porque esto lo puedes poner en plan Yo qué sé Aquí mismo, ¿sabes? Y te luce Te luce porque la figurita la verdad es que está bastante chula Lo apruebo Mola Vamos a guardarla Aquí Encima Esta figurita es exclusiva de Loot Crate Así que Muy contento la verdad Vamos a guardarla Y vamos a dejarla por aquí Lo ya lo pondré todo Aquí tenemos otra cosita de Dragon Age No soy muy de Dragon Age Pero también podrían salir cositas de aquí Los héroes de Cedash También es un exclusivo de Loot Gaming Figura de Sacred Ashes Morrigan Exclusiva de 4.5 inches Que imagino que será el tamaño Y aquí imagino que están todos Ya podría ser el dragón Bueno, vamos a abrirlo Ya digo Uy, cómo se abre esto Vale La figura es esta Y aquí está la llama Pero parece que para abrirlo Hay que romper la caja No me mola tener que romper la caja Pero no hay más remedio Joder, anda que no está protegida ni nada La figura de los huevos Vamos a abrirlo Uy, que no sale Me cago en la mano Bueno Madre mía Es una cabezona de cuidado Aquí está Morrigan Ya digo Ni puta idea de Dragon Age Pero imagino que De hecho Tengo el Dragon Age Origins Quizá debería jugarlo Lo bueno que tiene es que Tienes por aquí también la llama Y lo que puedes hacer es A ver que la abra Ya que tiene Las manos A lo lego Que también va muy bien para En fin Ya sabéis Le puedo poner La llama Y bueno Así luce Un poquito más Me gusta más la figura De Okamiden La verdad Pero bueno Acabo yo medio regalado Porque tampoco regalado del todo Pero Quiero decir Como obsequio Está bastante bien Y a ver Siempre pasa que De todo esto Hay algunas que conocen Y detrás que no Assassin's Creed lo conozco Y la camiseta me parece bastante chula O que a mí también Castlevania es lo siguiente Que abriré Porque tampoco hay más cosas En la caja de octubre Había más cositas Vamos a guardar A Morrigan en su caja Es cabezona la jodida Métete pa' dentro Ahí entras Esto también Y de momento Esto también Entrará aquí Y esto Entrará Aquí Lo que mola De esta caja Es que traía dos figuritas Y de hecho Es lo que más me llamó La atención De Castlevania Tenemos un pequeño Estuche Nada más Del Lords of Shadow 2 He jugado al 1 Y al 2 Creo que lo tengo pendiente Ya lo jugaré Porque la verdad es que Sin ser un juego Super 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 espectacular Me gusta bastante Y encima creo que Lo desarrolló Un estudio español Tanto el 1 Como el 2 Uno de los dos No me acuerdo Pero vamos que está bastante bien Hostia Que chulo Dentro del estuche Te viene esta espadita Como ya digo No he jugado al Lords of Shadow 2 Y me acuerdo que En el Lords of Shadow 1 El protagonista Lleva Un látigo Y no una espada Con lo cual Esta espada No sé muy bien Cual es su historia Aún así Me gusta bastante Esta chulilla Y al fin y al cabo Para lo que te suelen venir En Yepa Salta Pero lo que suelen venir En estos loot crate Está bastante Aceptable La verdad Cositas curiosas Vamos a guardarla otra vez No sé Para que la he sacado Vamos a volverla a guardar Joder Ahora no la puedo cerrar Ahora ya está cerrada Y ya Nos quedan Dos cositas solamente La chapita Como siempre Hay una chapita Y luego también Está el póster Que no sé Cómo lo voy a hacer Para que lo veáis Vale El póster es enorme Pero a ver Lo voy a enseñar Me estoy quedando Sin material La cámara Y mira que la he cargado Ahora Vamos a hacer una vista De pájaro Y lo dejaremos aquí Así se ve el póster Imagino que ahora Como estoy lejos del micro Tampoco me veréis muy bien La voz Si es que me la llegáis a oír Y nada Con esto acaba Este Unboxing De la caja loot crate De noviembre Me tiene que llegar Otra más Pero no revelaré Su contenido Hasta que me llegue La caja Lo que más me ha gustado Es definitivamente La figurita de Okamiden Y dicho esto Me despido Hasta el próximo vídeo Adiós ¡Gracias!